Está comenzando el invierno y con esto es la época de cervezas más fuertes, ya sea en alcohol como también en cuerpo y en sabor. Y por eso hemos decidido hacer un vídeo donde queremos escoger 5 Imperial Stouts y obviamente también comentar cuál es el por qué hemos seleccionado esas 5 cervezas. Esto no va a ser en ningún orden en particular, simplemente 5 Imperial Stouts que creemos que ustedes deberían probar, que son de relativamente fácil acceso. Recuerden que todo esto ustedes lo pueden encontrar en tiendas y bares especializados. La primera entonces sería la Founders CBS, que es la Founders Canadian Breakfast Stout. Esta es una Imperial Stout, dice que tiene chocolate, café y ha sido anijada en barricas de bourbon, además de jarabe de maple. Con maple digamos de Canadá y por eso se llama Canadian Breakfast Stout y si se fijan en la etiqueta aparece un guardia de la frontera canadiense. Esta es una cerveza, de hecho está dando listas, voy a linkear una página donde alguien se dio el tiempo de listar las cervezas más codiciadas. En inglés le llaman Whales, Whales por ballenas, que viene de Moby Dick, donde Moby Dick se supone que andaba persiguiendo una ballena. Entonces hay cervezas que le llaman Whales, que son las cervezas difíciles de conseguir y que mucha gente quiere probar. Y bueno, ahora está disponible en Chile, cuesta alrededor de 4.500 pesos, puede que esté un poquito más barata en algún lugar, un poquito más cara. La trae Beer Square y la recomendamos probar porque es toda una experiencia digamos de mucho sabor, tiene más de libra de alcohol. Por lo tanto una cerveza que es muy compleja y que se recomienda obviamente tomar en una tulipa por ejemplo. Como, bueno, toda la Imperial Stout que vamos a revisar acá yo la recomiendo tomar en copas tulipas. Y muy lento y relajado digamos y sin ningún apuro disfrutar entonces de esta cerveza. Es un casi clásico así que aprovechen de probarla. La siguiente cerveza que a mí me ha recomendado probar, que también es una Imperial Stout, es la Stone Chocodesa. Probablemente varios de ustedes ya la han probado. Y si no la han probado, van a buscar por ahí donde aún la tienen porque por lo que tengo yo entendido ya se acabó una de las partidas que trajeron a Chile. Esta la trae Birvana, pero ya viene otra en camino. Estas son cervezas que se hacen por temporada, por lo tanto no está disponible, tengo entendido, pero puedo estar equivocado, todo el año. Esta cerveza es especial porque tiene chocolate, bueno aquí dice con cacao, café, pimientos, vainilla, cinnamon y nutmeg. Eso no es traducir, pero finalmente resulta ser una cerveza también compleja, levemente picante y que tiene mucho café. Entonces, totalmente recomendable, la Chocodesa de Stone. Recuerden también que lo mencionamos en otro video de que esta cerveza, en el caso de Stone, ellos recomiendan tomarla fresca o también esta se puede anijar. Al igual que la avenida de la Imperial Stout. La siguiente cerveza entonces es una Imperial Stout chilena. Esta ya es un clásico quizá. Tienen que probarla sí o sí, que es la Cosmonauta de Jester. Acá tenemos una Russian Imperial Stout. Esta tiene 10 grados de alcohol, muy compleja en todo el juego que aquí ocurre con el chocolate, con el café, todas estas maltas tostadas que tiene de sobra, digamos, esta cerveza. Y no sé qué más decir, es una tremenda cerveza o una tremenda Imperial Stout. Totalmente recomendable que la disfruten entonces este invierno de 2018. La siguiente entonces que podemos recomendar es la Imperial Stout de la cercería holandesa de Molen, de Diego de Alcol. Que también contiene café, es la Maut & Mocca. De Molen tiene muchas cervezas y llegaron muchas variedades acá en Chile, pero de las que yo he probado, que he probado varias. Y varias, digamos, pero esta, la que más por lo menos a mí me gustó personalmente fue esta, la Maut & Mocca. Puede haber sido a lo mejor porque estaba obviamente cargado al café y también al chocolate. Estaba muy bien equilibrado, digamos, esos elementos, junto, digamos, con el tostado. Y por eso entonces yo recomiendo probar la Maut & Mocca y además, si ustedes recuerdan, esta cerveza también se puede anejar. Por lo tanto, si ustedes deciden o tienen la oportunidad de comprar varias, pueden comprar, no sé, dos o tres, por ejemplo. Probar una ahora y luego guardar otras para más adelante, próximos años, dos años más y ver cómo evoluciona. Y la última entonces cerveza que tenemos en nuestro pequeño ranking, que dijimos que no está en ningún orden específico, es otra cerveza chilena que también recomendamos probarla, digamos, sí o sí. Y este quizá puede ser un poco más difícil de conseguir porque es una edición limitada. Es una Imperial Stout madurada en barricas de Carmen Air con Dry Hop de lúpulo australiano Melba. Es decir, tiene varias cosas interesantes, digamos, esta cerveza. En realidad yo no le sentí tanto lúpulo en Dry Hoping, o sea, no le sentí mucho el lúpulo. Y lo otro también que encontré, que quizá podría haber tenido un poquito más de cuerpo para haber sido mucho más interesante y potente. Pero aún así es una tremenda cerveza porque se le siente muy pronunciado, digamos, esta barrica, se le siente el Carmen Air, se le siente harto el vino finalmente. Entonces es muy interesante esta cerveza, así que es muy recomendable que la prueben. Así que ahí tenemos el Top 5 y como una especie, digamos, de bonus track, no podemos dejar de recomendar también otra Stout. Esta no es una Imperial Stout, pero está justo en el límite porque si ustedes recuerdan mencionábamos que la Imperial Stout está en el rango de 8 a 12 grados alcohólicos, ¿cierto? Y generalmente, bueno, y la característica típica de la Imperial Stout es que tienen mucho tostado, deberían tener harto café también, chocolate y harto alcohol, ¿cierto? Y idealmente también, por lo menos a mi gusto, deberían tener un cuerpo, ojalá casi pleno. Acá tenemos un clásico, otro clásico más también, ¿cierto? La cerveza, esta es de Valdivia, la cerveza Cuello Negro, ¿cierto? Si es que no la han probado, de seguro la han escuchado nombrar. Esta es una Foreign Extra Stout, pero también es una tremenda cerveza, muy recomendable también para el invierno. Tiene justo 8 grados de alcohol y esta es más fácil de conseguir, pero yo la recomiendo, si ustedes se acuerdan del video anterior que hemos publicado, fijarse bien en qué fecha fue elaborada para que sea lo más fresca posible, ¿cierto? La otra quizás, probablemente la importada, y las que tienen probablemente más de 10 grados de alcohol, no van a sufrir mucho, digamos, si es que ha pasado quizás algún tiempo y ustedes la quieren tomar fresca, ¿cierto? Pero una cerveza quizás ya de 8 grados de alcohol, si ustedes la están tomando, no sé, pasado de los 6 meses que dijimos que era lo que ya recomendábamos, ahí sí la podría notar que está un poco en peores condiciones, ¿cierto? Así que ese es el primer bonus track y vamos al siguiente. Siguiente bonus track. Esta quizás puede ser una cerveza pubertada en el top 5 fácilmente. Desde hace un tiempo, ya que más gente ha tenido la oportunidad de probarte cerveza, yo creo que así se ha dividido un poco, digamos, la gente que la encuentra muy buena, digamos, excelente, que por ejemplo en mi caso, versus la gente que la encuentra demasiado dulce, incluso la encuentran casi como un postre, ¿cierto? Pero líquido, ¿cierto? Un postre líquido. Por lo menos en mi caso personal es justamente lo que yo valoro, digamos, en esta cerveza, que se han atrevido, digamos, a hacer algo tan distinto y es la Omnipollo Noa Pecan Mat, se llama, Mat de barro, ¿cierto? Es decir, es muy, muy espesa esta cerveza, cuerpo pleno y esta sí que es para tomarla, digamos, de manera muy, muy lenta, pero es toda una experiencia. O sea, los que la han probado nos quedan, digamos, indiferentes y eso es lo que uno valora, digamos, de cualquier cerveza. Todas las cervezas que revisamos, la Imperial Stable, la recomendamos tomar en una copa, por ejemplo, puede ser una tulipa. Si ustedes se fijan, esta es una copa bastante baja, ¿cierto? Pero ancha y que después en una parte un poco mangosta, ¿cierto? En la parte de arriba. Y esto permite, bueno, tiene varias funcionalidades. La primera puede ser de que, bueno, se juntan todos los aromas y los sabores, digamos, en la parte del medio de la copa. Y luego, entonces, al momento de ustedes tomarla, esta parte aquí que queda mangosta, entonces, les va a dirigir, digamos, todo el aroma, digamos, hacia su cara, ¿cierto? Específicamente a su nariz. Y lo otro que tiene es que ustedes la pueden tomar, ¿cierto? De esta forma, igual como si fuera, por ejemplo, si fueran a tomar wiki o brandy. Y les permite, entonces, regular la temperatura de la cerveza. Porque, acuérdense que la cerveza mayor grasa o una alcohólica, menos fría o más tibia, se podría decir, se deben tomar, ¿cierto? Es decir, lo ideal sería, quizás, tener la cerveza en el refrigerador, sacarla un rato, servirla y después tomarla lentamente, ¿cierto? En esta copa. Otra copa también que sirve bastante es la más pequeñita, que se llama Snifter. Pero yo creo que esta es la, en mi caso, la que me ha dado resultado. Con esto terminamos este pequeño video, esta recomendación del top 5 de Imperial Stouts. Espero que les haya gustado, acuérdense que, si no están suscritos, suscribirse, para poder ver más videos, digamos, de este tipo. Estamos publicando en este canal Ruta Cervecera, toda la semana, todos los lunes hay un nuevo video. Cualquier comentario que tengan, o pregunta, si, por ejemplo, ustedes creen que falta alguna cerveza, quizás el ranking debería ser distinto, hagan sus sugerencias, podemos hacer un nuevo video con un ranking actualizado. Así que, con eso me despido, que estén bien, nos vemos en el próximo video, entonces, de Ruta Cervecera. ¡Suscríbete!